Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal. Este desafío nos pide construir estructuras en cruce cremoso, ya se los estoy indicando. E igual que la anterior misión, les recomiendo lo mismo, apenas caigan y a lo loco construyan. Obviamente tengan material, péguenla todo, péguenla todo y sale rapidísimo la misión. Mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!